Nuevamente el tema sanitario sigue siendo central en la agenda informativa y en ese sentido hay que prestarle especial atención a lo que tiene que ver con lo que son los indicadores y a qué indicadores en particular. Lo fundamental es ver la cantidad de camas ocupadas dentro de terapia intensiva y también es prestarle muchísima atención a cuánto tarda la gente en salir de la terapia intensiva porque eso es lo que le marca al sistema sanitario en qué condiciones está o no está para poder dar las respuestas. Evidentemente todos los epidemiólogos insisten, los especialistas, en que la cantidad de casos va a seguir creciendo. Se han habilitado más actividades, pero lo central, más allá de todas nuestras normas de precaución, distancia, uso de barbijo, tapabocas, lavarse las manos, es que la cantidad de casos no requiera internación y si requiere internación que no requiera utilización de camas de terapia intensiva ni tampoco de lo que tiene que ver con los respiradores. Los números hoy están alrededor del 45 o 50% de utilización de camas de terapia y el planteo que se hace es que si esa cifra en la provincia llega entre el 60 y el 70% es ahí cuando se va a volver un problema para el sistema sanitario dar respuestas a esta emergencia sanitaria.